Buenos días, estamos presentando el foro electrónico sobre saberes y haceres de las comunidades andinas que incluyen los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En este caso, el foro electrónico se orienta a facilitar un espacio de intercambio, discusión y análisis sobre el suma causa o buen vivir y los saberes y haceres ancestrales de las comunidades originarias de los países andinos. Esto como una alternativa frente al cambio climático, la inseguridad alimentaria y la pobreza que son los desafíos de este tercer milenio. En esta ocasión vamos a tratar de relacionarnos con el suma causa a través de las intervenciones de ustedes, las intervenciones de los expertos que van a tener tres ponencias y de tres panelistas. Para el primer tema tenemos como expositor al ingeniero Juan Torres Guevara de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, quien va a tratar justamente el tema, los bioindicadores como factores para la gestión de riesgo en el territorio andino. Luego de esta presentación habrá una experiencia denominada señas ancestrales para predecir el clima en la comunidad de la cuenca de río Cachi en Ayacucho, a cargo de un presentador, el ingeniero Julio Valladolid, representante del PRATEC. El tema número dos es el desarrollo de trabajos comunitarios y familiares o transmisión de conocimientos. En este caso el expositor es María Febres, representante del IICA aquí en Lima. Y luego de esta presentación habrá experiencias que se presentarán a cargo de Constantino Calderón Mendoza de la Universidad Nacional Agraria de La Molina sobre organización de trabajo en el pueblo de Yolo, Ayacucho. También se presentará una experiencia de desarrollo comunitario productivo en la comunidad campesina de Pampas Auyas en Oruro, Bolivia. El encargado de esta presentación es Nelson Cortés de la ONG CIAP de Bolivia. El tema tres está dedicado a las prácticas ancestrales de post cosecha. En este caso la expositora es la doctora Sonia Salas de Real Perú y también se presentará experiencias específicas como el rescate del Tocos y la Cayamixqui como alimentos milenarios desde la zona aldoandina de Junín y Paco. Quien estará presentando esta experiencia es Annie Cosar de la ONG FODESA del centro de Perú. De la misma forma esperamos que participen resolviendo algunas preguntas que hemos desarrollado. Principalmente nos gustaría de que den opinión o aportes referentes, por ejemplo, que si la filosofía de Summa Causa o el buen vivir es conocida en su comunidad o por lo menos tienen una visión del mundo similar. La segunda pregunta que nos gustaría respondan los participantes es ¿cree usted que esta filosofía de Summa Causa puede constituirse en un nuevo paradigma de desarrollo para la humanidad? Con esto queremos darle la bienvenida a todos los participantes en este foro para ir desarrollando los temas de acuerdo a la presentación de cada uno de ellos y lograr los objetivos que hemos planteado al comienzo. Muchas gracias. 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 Gracias.